Y acá como pueden ver estamos caminando en lo que parece una selva tropical, pero estamos en Nueva Zelanda Y estamos por llegar a una de las playas que salió hace poquito como una de las 10 mejores playas del mundo Y acá está, acá la tienen Esto es New Champs a solo 30 minutos de Huitianga Pueden venir en auto hasta New Champs, hay que caminar unos 20 minutos, no mucho más que eso Y se van a encontrar con la playa, tienen que cruzar un río, una entrada del mar, muy sencillo Y en un ratito están acá en esta hermosa playa en Nueva Zelanda, miren lo que es Totalmente natural, no hay absolutamente nadie Si les gustan las playas con poca gente, esta playa les va a encantar Bueno esto fue todo desde New Champs Nueva Zelanda, nos vemos en el próximo video Chau Chau